Antes de eso vendía pan, vendía aguacate, jabita, tenía mis negocios con el mismo dinero que me daba mi mamá para la merienda, los reunía en la semana. ¿Fue tu primera vez aquí a la fe? Los dos igual. ¿Qué opinas de lo que yo acabo de decirte? ¿Piensas tú que en el mismo cubaneo? ¿Piensas de pandeo? ¿Te buscabas un alfa para grabar, un farruco, gente así para seguir haciendo crecer tu carrera? Bueno, antes que nada quieras. Un concierto, y tú me desmientes, y las cámaras están aquí para que tú aclare un poquito, un concierto que hicieron tú y Jordi, y entonces se habló mucho de que ustedes estaban cobrando 25 mil pesos cubanos por persona en ese concierto. ¿Qué hay de cierto eso? Porque se armó un revolú. Esto es Destino Talk. Ey, familia, familia, le habla Destino, que nunca está negativo, yo siempre estoy positivo, oye, este estudio siempre está de buen ánimo, la gente que llegan aquí siempre traen como esa vibra positiva, la Lamoski que se casó, un aplauso para la Lamoski, eso a mí me encanta. Fernan, ¿cómo está tu día hoy? Mi día está muy bien, ¿me puede hacer un close-up ahí, Gabriel? Mira por qué yo estoy tan contento. A ver, a ver, a ver, a ver. Mira, cuando yo veo estos posts, estos posts que hace, que hace la Lamoski, me siento feliz. Yo también, yo también. Míralo ahí. Ustedes son los dos, unos lambones. Con mi esposo. Son unos lambones los dos. Con mi esposo, Mariano, eso me hace... Vamos al lío, vamos al lío. Lamoski, ¿cómo te sientes hoy? Me hace sentir feliz. Mira, mi amor, tú no me ves cómo yo estoy. Ay. Me siento sabrosa. Pero, ¿qué es lo que te tiene así sabrosa? El artista, el artista invitado de hoy. Sí, cuando llegan artistas así, invitados, así. Colágeno. Colágeno que llega, así como, ya como un yogurín así. Llegó así de pronto de Cuba, yogurín. Tiene una sonrisa, vea. Me conquistó la sonrisa. Sí. Recién llegado. Es recién llegado. Carne fresca. Es carne fresca para este cuerposki. Con nosotros, en el estudio, ¡Químico! ¡Yeah! Hermano, bienvenido a Destino Talk. Dímelo, hermano. Gracias, gracias. Gracias a la emisora. Gracias al programa. Antes que nada, a todos mis fanáticos también que están aquí viéndome. Gracias por la invitación. Y vamos a estar aquí dialogando con ustedes. No, no. Para nosotros, más que un placer tener su presencia aquí en este estudio. Oye, Químico, háblanos un poquito de tu carrera musical. ¿Cómo tú empiezas en la música allá en Cuba? Bueno, allá en Cuba, la música me nació desde los sitios, desde el mismo barrio donde vino Giovanni, el chocolate, el creador de la música que casi hoy en día todos los jóvenes están haciendo. Salió de ahí, me inspiró de ahí. Íbamos a los estudios, creábamos música. No queríamos ser delincuentes ni maleantes, queríamos ser músicos. Siempre yendo por el sueño de violar nuestra familia. Bueno, y la música nos salvó, como aquel quien dice. Pero antes de tú empecer la música, ¿qué tú hacías? Antes de empezar en la música, en Cuba, para tú tener un espacio en algún estudio, tenías que tener una cierta capital para pagar tu, ¿sabes?, tu estancia en el estudio. Muchos jóvenes como yo vendía también. Antes de eso vendía pan, vendía aguacate, javita. Tenía mis negocios con el mismo dinero que me daba mi mamá para la merienda, los reunía en la semana. Y a la semana trataba de reunir una X cantidad de dinero y ahí es cuando iba al estudio. También invertía, reinvertía el dinerito que me daba mi mamá para que ese dinero creciera. Y así lo hicimos poquito a poquito. Y mi primer tema lo grabé con 11 años. Recuerdo que la grabación costaba 10 dólares. Wow, 10 dólares. Pero tú acabas de tocar un punto súper importante. Tú decías que con el dinero que te daba tu mamá para la merienda, tú lo tomabas. ¿Qué hacía tu mamá? Mi mamá es luchadora. Aún así, hoy en día yo le he dicho, mami, yo te lo doy todo. Mamá, tú eres mi vida. Y ella me dice, yo soy peleadora y yo te enseñé y tú eres mi campeón, tú eres el guerrero. Entonces, ella guerrera. Ella trabaja hoy por hoy en el ascensor de Pedro Borrá en El Vedado. Casi todas sus trabajadoras me vieron crecer. Le he dicho a mi mamá miles de veces que se jubile y ella ya se siente bien ahí con sus trabajadores que me vieron crecer a mí y le ayudaron a ella y aún así ella sigue trabajando ahí. Y un beso, mamá, que te extraño mucho. ¿Sabes que te amo? Sí. Y nada, ella me enseñó mucho. Y con ese poquito dinero que hacía, también, como dice el cubano, con el invento también, ese dinerito ya me lo iba ahí guardando y me lo facilitaba. Químico, yo veo que estás hablando mucho de tu mamá y tu papá. Mi papá también. Mi papá, es como dicen en Cuba, madre es una sola, padre cualquiera, pero mi papá igual lo respeto mucho, lo quiero mucho, lo amo, lo admiro también. Es una persona que a cada rato me está escribiendo desde que se enteró que estaba cruzando fronteras. Al momento se preocupó y en cuanto pude tomar mi teléfono, los primeros mensajes que tuvo era el de mi mamá y el de mi papá. Mi papá estaba roto, llorando y me decía, cuídate mucho, me lo tenías que haber dicho, pero yo no puedo preocupar a mis padres con una travesía como la que vi. Y así salió y estamos aquí ahora. Pero tu padre y tu mamá se separan. ¿A qué edad se separan tú? Sí, sí. Mi mamá y mi papá son una talla europea, como ellos. Sí, no, pero cuéntame un poquito. Se pasan, pelean, vuelven, pero ya la última vez que los vi juntos fue con 12 años, estaba en séptimo grado y lo que me impresionó de mis padres fue que tuvieron la madurez de a pesar de que hayan tenido una relación y hayan estado divorciados, se hayan juntado para ver mi crecimiento, apoyarme incluso en el deporte también, iban juntos. Mi papá iba con su esposa, mi mamá iba con su esposo igual en ese momento cuando ella tenía a su esposo y crearon una familia como que no pasó nada. O sea, lo que importa es el futuro de nuestro hijo. Eso mismo digo que hago yo. Ah, es que tú eres deportista también. ¿Qué tipo de deporte tú hiciste? Lucha. ¿Lucha? Lucha. Vamos a estar atiando un grado ahí a ver. Lucha, adoran. Ten cuidado que ese hombre está más fuerte que tú. No, 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 yo empecé. Acuérdate que soy yo, Jorín, ya tú estás en los 40. Ya yo estoy viejo. Entonces tú me dijiste, tu mamá trabaja en un centro en el ascensor y aún así ha trabajado todo el tiempo para echarte así hacia adelante. Así poquito a poquito, poquito a poquito. Ha trabajado, lleva alrededor de, se puede decir, 17 años trabajando ahí. Ella se turna. Empezó limpiando, después la pusieron de técnica en el laboratorio, ayudando en el laboratorio a fregar las cositas y esas cosas. Después pasó al ascensor y así. Mira, mira esa cámara. Esta es tu cámara. Si tú tuvieras que decirle una palabra desde el corazón, una dedicatoria a tu mamá, esa cámara es tuya, tu mamá va a ver este video. ¿Qué tú le dijeras a tu mamá? Bueno, mamá, sabes, hablamos muchas veces internos, pero tengo que decírtelo públicamente. Tú sabes que yo te amo con la vida y que lo que hablamos tú y yo se va a cumplir. Vamos para encima otra. Te amo mucho con la vida. Mira, y Químico, ¿y tú tienes más hermanos o tú eres hijo único? Sí, tengo un hermano mayor, el Proki Barrado, en las redes sociales, búscalo siempre, me está apoyando ahí también. Tengo otro hermano por parte de padre, tengo dos hermanos por parte de padre. Tengo a Víctor, tengo a Yusniel y tengo a mi hermana, mi mujer también, tengo tres. Y por parte de madre tengo uno. Eso está bien. Pero bueno, ya conocimos un poquito de Químico porque el hombre acaba de llegar de Cuba y va y se nos va en sentimiento, ¿verdad? Vamos ya a llóvalos suavecitos. Entonces ya a los 12 años graba tu primer tema. Mi primer tema lo grabé a los 11, de años de 11 para 12 años. ¿Y qué pasó? Bueno, yo creo que fue la sensación con el mayor respeto que se puede decir cuando es tu primera vez. Como si fuese tu primera vez, mi primera vez al grabar. O sea, la primera vez que vi un micrófono, la primera vez que vi una tarjeta de audio, la primera vez que vi una cabina. En ese tiempo grabé en casa de DJ Ale en La Victoria. Grabé ahí, pero no, todo no se sentió como se tenía que ser y mi primo, el corto, el corto, de San Miguel, me llegó para San Miguel y estuvimos ahí grabando también. ¿Y por qué le dicen el corto? ¿Le hemos echado un brazo, un pie o qué? Desde que yo vengo en crecimiento con mi primo, he escuchado que le han dicho el corto. y... Mira, hablando, perdón, no te interrumpo, hablando de eso que estaba diciendo de tu primera vez, ¿cuándo fue tu primera vez a qué edad fue? A los 12 igual. A los 12, pero tan pequeñito ya. pero... ¿En serio? Pero estamos conociendo un poco de los hombres. No, pero es que se me quedó con eso, sino que había sido su primer tema, su primera, como su primera vez, ¿cómo fue su primera vez? Eso no tiene explicación. Pero ese es un muchacho serio. No, 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 no te lo lleve tan rápido. Tiene 19 años, mira. ¿Tiene 19? 22, 22. ¿Tiene 22? ¿Tú no lo ves que tiene 22? Chocolate fue una de tus inspiraciones para grabar, ya que el chocolate, como se denomina, ¿no? El rey del reparto y tú... No, con el mayor respeto que se merecen todos los exponentes de género. Giovanni viene desde muchos años, ha sido la inspiración de muchos jóvenes en Cuba, incluso hasta la mía. Y... Es un exponente que aunque haya tenido sus peros y sus contras, para mí ha sido un exponente que ha sido un icono a seguirle la música urbana. A donde ha llegado. Te dio alguna idea. He aprendido mucho de él también, de sus errores. He aprendido también mucho de sus victorias. He aprendido mucho de... Porque antes de ser artista fui espectador, fui fanático. Fanático. Y vi a muchos de ellos también hacer cosas que le podían perjudicar. a otros vi crecer más, a otros vi crecer menos. Y he aprendido cada cosa de uno de ellos. Químico, una pregunta. Cuando tú estabas ahí en Cuba, ¿cuál fue el primer tema? Bueno, tú estabas con Michelito Butí, ¿no? Sí. Con Michelito Butí, que ustedes estaban de dúo con Químico y Jordi. ¿Y cuál fue el primer tema ese que se pegó ahí en Cuba cuando tú sentiste toda la emoción esa de todas las niñas ahí a ella, tú sabes, a borotar? En Cuba es por escala. Sí. O sea, en Cuba primero te pegas en el barrio, en la zona, después te pegas local, o sea, en tu municipio y ya después te vas por toda Cuba y ya después viene lo internacional. Mi primer tema que me colocó a nivel de barrio, a nivel de barrio, fue fuego, fuego. Sí. Un tema que yo tuve, se escuchaba en los boches, se escuchaba en las esquinas. Weekday fue el primer apoyo que tuve. Ah, es verdad. Me apoyó, estuvimos grabando el remix de Fuego a Fuego, tuvimos una buena aceptación, luego voy en colaboración con Jordi, Jordano, crecimos juntos, empezamos a colocar temas, a pegar temas en la zona, como Químico y Jordi, y poquito a poquito fuimos escalando. Ya después vino DJ Juni, que para los reparteros o para los jóvenes cubanos, llegar a DJ Juni es como que un eslabón, o sea, es un nivel desbloqueado, luego viene DJ Con, luego viene, ya me entiendes, cosas así. Y la primera vez recuerdo que estábamos colocados en la zona y me entró una llamada de Michelle Boutin. Sí. Y yo estaba sentado en Maloja. Maloja y Campanario, esa es mi zona y en los sitios, saluda para la gente en los sitios de Gajero. Estábamos ahí sentados y me entró una llamada de Michelle Boutin diciendo, ¿me tienes turno en la célula music? Yo me quedé en blanco, yo no sabía. Te dejaste impresionado. No comprendí, no comprendí. Michelle Boutin lo tenía firmado, ¿no? Para que la gente pueda comprender, ¿quién es Michelle Boutin? Michelle Boutin era el que atendía el paquete en Cuba, o sea, toda la música se distribuía en Cuba, era Michelle Boutin. No había, estaba Michelle Boutin y Adel de Esencia. Exacto. Para que tu música se expanda por todo el país, había que contar con esas dos personas y tener una llamada de Michelle Boutin en ese momento era como si decir, estamos trabajando serio, o sea, estamos llegando donde queremos llegar. Exacto. Entró la llamada de Michelle Boutin, tienes turno en la célula el martes, yo colgué, me quedé bloqueado y dije, volví a llamar para atrás, ¿quién me habla por ahí? Michelle Boutin, soy yo, tienes turno en la célula. Pero, ¿qué significa tienes turno en la célula para uno ir comprendiendo? Tienes turno en la célula es como, en Cuba se dice, es como que tienes un espacio para grabar, o sea, es como que vas a ir al estudio a enseñar tu producto, que está en la calle para llevarlo a otro nivel. La célula es como lo más duro ahí en Cuba, ¿no? Para grabar ahí los atistas. Como esta entrevista la ve mucha gente que son de otro país, para que puedan ir comprendiendo algunos códigos. Código cubano. Código cubano de remateo. Oye, hablando de Jordi. No, pero espérate, déjame que él me termine de lo de boutique. Ah, el boutique. Bueno, Michelle Boutique era el que, como bien te dije, era el que distribuía la música a nivel nacional. Luego tuvimos la oportunidad de trabajar en la célula music, como ahorita dije también, gracias a Yer Juni para el espacio, si no fuese así o así, a lo mejor nos tienes sentado en esta silla. Recuerdo que fuimos y tuvimos turno con Guampi y Kimiko y Jordi. Y también estaba Genio y Daironi. Eran los tres grupos a nivel local que estaban dando palo. O sea, llegamos a la célula, enseñamos nuestro producto, conversamos, nos conocimos. Y recuerdo que tenía un tema que se llamaba Cambiatur, se llama Cambiatur. El Juni tuvo aceptación por todos los temas que se escucharon ese día, pero el Juni tuvo mucha fijación con ese tema. Y grabamos el Cambiatur, Remi. Lo teníamos pegado a nivel local como Kimiko y Jordi y estando ahí montamos el Remi de Kimiko y Jordi Guampi. Cambiatur. Y a la misma parte vino el apoyo del chulo, Abelito, que también le agradezco porque puso su granito de arena y el tema también subió otro escalón. O sea, fueron muchas fuentes donde ayudaron el crecimiento de Kimiko y Jordi y hoy en día como Kimi en carrera solitaria también estoy aquí sentado. Yo creo que en su momento también lo compararon mucho también con Jomil y el Dani. Sí, sí. A ver, las personas, o sea, el público es así. El público tiene un cierto criterio, el público son, ellos son los que determinan. Sí. Tuvimos un trabajo sólido en el cual yo creo que yo estaba trabajando muy enfocado. Estaba trabajando donde yo decía hay que ir a un nivel donde hay que cuidarle mucho la imagen. Se perdió un poco por falta de, en el sentido de madurez. Estábamos muy jóvenes. Tuvimos el apoyo de Jomil y el Dani, el Dani, que en paz descanse, amigo mío, ¿sabes? Tuvimos mucha afinación, conversábamos mucho. Y con el trabajo que hicimos, las personas, en algún momento determinado, llegaron a compararnos con Jomil y el Dani. Pero yo decía, eso es algo que es inedio. Eso no puede ser porque ellos tienen su pauta marcada. O sea, eso es imposible. ¿Y la relación tuya y de Michelito está bien? No, 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 sí, sí, está bien, claro que sí, como que no. Mira, ¿cuándo se da el junte? ¿Cuándo es que empiezan? Porque ustedes te vinieron a desarrollar ya como en el 2018, 2019, tú y Jordi. ¿Desde cuándo se inicia para hacer una transición a otra pregunta? ¿Desde cuándo inician ustedes este junte que dice nosotros tenemos química, vamos a hacer un dúo, vamos a echar para adelante? Bueno, recuerdo y nunca se me olvida que nosotros antes de cantar teníamos un grupo de baile que se llamaba Los Y3, que era un muchachito de la zona, bailábamos durísimo, en la secundaria nos presentábamos y todas esas cosas. Recuerdo que estaba sentado en la puerta de mi casa y yo estaba diciendo necesito un complemento y en ese momento venía pasando Jordano. Le digo, Jordi, tengo esta propuesta para ti y como en un momento he terminado cuando él tenía un grupo de baile que él era el director del grupo de baile me dice, Osniel, necesito que bailes, tú bailas durísimo, necesito que bailes aquí en mi grupo, vamos a echar para adelante. Bailamos y luego yo me separo del grupo y le digo, mira, lo mío es la música, voy a empezar a cantar y empiezo a cantar, tuve mis temitas y él me escuchaba y incluso me apoyaba y yo decirle eso fue recíproco, él me dijo, cuenta conmigo. Bueno, ya cuando estabas ya también ya todo pegado en Cuba, ya estabas en conciertos, en bibliotecas, en cosas, toda la cantidad de muchachitas que estaban arriba de ti, ¿cómo tú llevaste eso? Sí, porque yo sé la candela, las nenas. Bueno, en Cuba. Como que patinó un poco. Como que estaba mojada las calles. ¿Tú tienes novia en Cuba? ¿Cómo está eso? Ay. Mi vida privada no la, yo no la, no la mezclo con mi vida social de mi trabajo y eso, no la mezclo. Mira, es cierto que después que tú. Pero no te respondió si soy loco no le respondió. el dijo que no. No me ha respondido eso que le pregunté, las muchachitas allá en Cuba, imagínate tu vuelta loca. tenía, tenía, tenía una buena fanática, gracias a todas mis fanáticas, a todos mis fanáticos, pero siempre respeto mucho a las fanáticas, las respeto mucho, incluso porque tenga, no sé, alguna fanática que dice, no, me gusta, yo la respeto, gracias. Nosotros la respetamos. Yo la respeto. No te tiraban bloomer ni nada de eso así en el concierto. Nosotros respetamos y ponemos dos para llevar. Dos para, mira. Tú, tú, tú. Nosotros no tú. Sí, la fanática cuando, yo la respeto, de verdad, igual que, igual que Kim, dos para llevar, please, esas dos. Mira, ustedes tienen una gran pegada en Cuba, que primero está en los barrios, después en el municipio y ya es nacional, ya en Cuba completo. Se habló mucho de un concierto y tú me desmientes y las cámaras están aquí para que tú aclare un poquito, un concierto que hicieron tú y Jordi y entonces se habló mucho de que ustedes estaban cobrando 25 mil pesos cubanos por persona en ese concierto. ¿Qué hay de cierto? Porque se armó un revolú en todos los medios, en todos los lados, las redes se explotaron. ¿Qué pasó en verdad? Explícame. Bueno, sinceramente, para empezar el primer punto donde puedo aclararle dudas a todas las personas que estuvieron en eso, el precio no lo ponemos nosotros, la agrupación, el precio lo ponen los promotores y el fallo, el primer fallo fue poner el precio en el flyer, o sea, los precios no se ponen en el flyer, pero ese precio no lo determinamos nosotros. ¿Cuánto es 25 mil pesos cubanos? 25 mil pesos en Cuba ahora mismo. ¿En dólares? ¿Más o menos cuánto? Como está la inflación del dólar en Cuba son como 250 dólares, pero son 250 dólares entre seis, eran 250 dólares entre seis personas, una mesa con dos botellas, seis personas, 25 mil pesos. Ah, aclarando, escuchen eso. Ah, no da la entrada, no da la entrada. No, 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 era entrada libre, era entrada libre. Tú ibas con seis personas, entre seis personas, 25 mil pesos, dos botellas, recuerdo, no sé, eran valentine, no me acuerdo si eran valentine o etiqueta roja, eran dos botellas por mesa. de whisky. No, pero eso estaba regalado y ¿qué es lo que estaban diciendo? ¿Qué es lo que estaba en la gente ahí? Lo que pasa es que la proporción con lo que se gana en Cuba, tú sabes, como es la cosa, pues la gente siempre busca polémica. Sí, yo entiendo que fue un poco por esto, por lo poco que gana la gente en Cuba, ¿cuánto es el sueldo promedio en Cuba mensual? El sueldo en Cuba ahora mismo, mi mamá, eso pesa 16 dólares al mes. 16 dólares al mes. Sí, pero acuérdate que también Cuba es un país bien turístico, entonces allí van, por ejemplo nosotros que vamos a Cuba, entre seis, imagínate, yo cuando voy a República Dominicana 250 dólares te lo gastas tú en cinco minutos. Entrando, entrando. Entrando al aeropuerto donde le propinan a los muchachos. Yo entiendo que para el que está allí es un poquito, pero también para el que puede ir a pagarlo y además le explicó, señores, está aclarando bien que no era por entrada, porque se habló mucho que era por entrada, era por mesa para seis personas y con botella incluida. Pero lo que yo digo es lo siguiente, sean 25 mil por entrada que se esté cobrando. El que va al concierto lo paga si quiere, no se está obligando. Claro. Lo paga si quiere. Entonces, a un artista puede cobrar la entrada a mil dólares. Son la gente si quieren pagarlo. La gente no puede juzgar al artista porque le ponga un precio a su trabajo. Cada persona tiene su precio. Yo cuando alguien me llama para una publicidad, yo le pongo mi precio. El que me diga no, yo no puedo pagarla, está bien, no puede pagarla, ya no somos enemigos. No es para el que quiere, es para el que puede. Claro, nadie le pone una pistola a nadie para que vaya obligado al lugar. Entonces, imagínate. Entonces, llevas 10 días aquí en Miami. ¿Tú lo que quieres saber es si se inauguró en esos 10 días? Yo sé que eso es lo que tú andas buscando. No, yo no quiero saber nada de eso. ¿Cómo te trata Miami? No quieres saber si se inauguró, ya, si aquí en Miami ya no los encontraron, eso es lo que tú quieres saber. No, él se ve que es un muchachito decente. Sí, ¿y cómo tú sabes que es decente? Él sí se lo veo que es el estrancado. ¿Y cómo tú ves cuando un hombre decente? Porque yo se lo veo que es el estrancado. Él es estrancado. Sí, sí, él no quiere, él no quiere darle replicación. Mira, químico, como ustedes empezaron desde tan jovencitos los dos, al tú llegar a los Estados Unidos, ¿qué va a pasar con Jordi? ¿Puede haber una reconciliación o ya tú dijiste ya yo voy a continuar como solista? ¿O piensas ayudarlo a él? Él está en Cuba todavía, ¿no? Sí, antes de ella tomar esa, o sea, esta determinación yo no la tomé con el sueño o con el propósito de venir para los Estados Unidos. Yo decidí esa, yo decidí tomar esa decisión en Perú. Sí, te vi en Perú, muy pegado ahí. En la última gira que tuvimos en Perú. Yo me senté a hablar con mi equipo de trabajo, yo lo senté a todos y a cada uno le dije el por qué y lo que quería hacer. Ya luego ellos regresaron a Cuba, yo me quedé en Perú como un mes echando para adelante con dos o tres amistades de Perú que ellos saben quiénes son, gracias por apoyarme, pero ya tuve como que el aquello de que si a lo mejor no es aquí. Y no soy impulsivo, pienso, me relajo, me quedé comiendo los mitos saltados, pensando y dije lo voy a hacer como todos los cubanos, frontera. Y brinqué así aquí. Y sí, como que no. Claro que lo que hay de mí para la carrera de Jordi, todo lo que aporte, todo lo que sea construir de mí hacia él siempre va a estar a 200% de la disposición. Un tema, un feature y un apoyo. Él sacó un tema hace poco, por favor, búscalo en las redes sociales donde se llama Qué Dolor, un palo, síganlo en sus redes sociales también como Jordi, a Michelle Booty también. Pero ya esto se termina entonces aquí, como dúo. Sí, terminamos como dúo. Profesionalmente o como carrera artística terminamos, pero esa amistad todavía sigue. Yo aún todavía siento ese mismo cariño, esa gran admiración, ese gran ejemplo de que si se puede, agradecido estoy con él y con todo mi equipo de trabajo que participan en Kimi Kiyoshi. Eso te quería yo preguntar, mira, a veces cuando tú empiezas una carrera con otro compañero, eso se convierte como si fuese un matrimonio y cuando el matrimonio llega a su fin hay un dolor, hay un proceso como de asimilar que ya tú no vas a estar más con esa persona, que esa persona te deje de hacer falta. En algún momento tú cuando te pones a pensar ¿cómo voy a subir yo a una tarima si tenía mi complemento ahí al lado que es el Jordi y ahora tengo que estar solo? Porque pasa con muchísimos grupos. ¿No te has puesto tú a reflexionar? Obvio, ser hipócrita si yo te digo que me siento bien, me siento genial en la tarima, de que si yo sí puedo o no, obvio. Eso es algo que es un proceso que hay que ir asimilando. Yo tomé esa decisión en lo que quiero hacer. Yo sé qué puntos clave tomar para yo poder echar adelante ese proyecto de Kimia, ¿me entiendes? Pero igual, claro, que se extraña la vibra, la risa, la hermandad que hubo, ¿me entiendes? O que hay también. Y mira, cuando un grupo se separa, pasó con aventura. Sí. Con aventura ha pasado con muchos grupos. Cuando un grupo se separa, siempre hay uno como que el que más le gusta el público, como que el que más jala, como que el que va a funcionar y como que los otros van a desaparecer. Siempre pasa eso, como que el público está simplemente, tiene los ojos puestos como en este. ¿Crees tú que eres tú el tipo que ahora se separó el grupo, pero piensa tú que eres el único que va a funcionar porque tú eras la estrella, la imagen. El que brillaba más. El que brillaba más, el que todo el mundo quería ver. Piensa tú. No, te digo algo. A mí eso, sinceramente, no me importaba. A mí lo que me importaba era echar por adelante. Incluso yo hablaba con él y le decía tienes que hacer esto, vamos a hacer esto entre los dos. Mira, ahora cuando yo vaya para acá a este lado de la tarima, tienes que ir para acá que para acá están las jevitas y forma tu pasillo para acá que yo me tiro para acá en lo que tú, ¿sabes? Y nos complementamos mucho. Nos complementamos mucho y eso para mí no, aunque haya sido la estrella o que muchas personas me tomen así, no. Porque él también tuvo mucho que ver y tiene mucho que ver en la carrera de Kimi Jordi. ¿Pero quién gustaba más en la tarima? ¿Quién le gritaba más? No sé, no sé. Ay, papito. espérate, Kiko. Sí, sí, pero a él. Espérate, la pregunta no a ti. No, a los dos, Espérate, espérate, te voy a hacer la pregunta nuevamente, por favor. ¿Cómo lo tienes tú? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Pero qué es eso? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Él me entendió. Él me entendió. ¿Cómo tienes el cabello sile? A los dos nos gritaos. ¿Qué lacha? ¿Cómo la tienes? Sácalo de su confort. Sácalo de su confort. Sácalo. Acábalo, Amoki. Él está muy tranquilito. A los dos nos gritaos. Dime, ¿cómo tú tienes el cabello sile? Son 22 palos. Ay, ay, eso es lo que tú querías saber. Amoki, tú no aguantas a esos menores. El cabello sile, tú no entiendes. Yo más o menos comprendí, pero tú no aguantas a esos menores. Ya tú estás vieja para aguantar a esos menores. No, no, es una señora. No, no, es una señora. Tú no aguantas a esos menores. No, no, ya tú estás muy vieja. Espérate. Tú estás muy vieja, peso cano. Mira, tú eres un fresco. Espérate, tú eres un fresco porque yo no estoy hablando de mí, yo estoy hablando de más general. No, una falta de respeto. Es una falta de respeto y eres un machista y es lo que yo estoy como mayor. Porque es mayor de que el que no puede ya con su vida y con el cabello sile ese que lo tiene como achantado eres tú. ¡Ay, ay, ay, ay! No te pongas celoso porque mira que yo vi que lindo estás. ¡Ay! Gracias, gracias. Entonces tienes el hacha bien, bien, bien dura. Sí, sí, sí. ¿Y desde que llegaste aquí a Miami has usado el hacha? No, 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 no. ¿No has usado el hacha? El hacha vale. ¡Ay! Mira, ¿Cuántos movimientos tienes y ninguno ha repetido? ¿Cuánto? Dependencia. Ah, dependencia. Varía. No, porque yo sé que los cabios siles se mueven para aquí, se mueven para allá. Varía, varía. Tienes un saboco. Varía, varía. esto es, aquí nosotros hacemos esto bien orgánico. Aquí no tenemos libretos. Tanto saltamos aquí, volvemos aquí, dejamos pasar esto y caemos ahí. Quería que seguí un poquito tu carrera en el Perú. Hablando un poquito de tu paso por el Perú, que fue muy bueno allí. Dejaste muchas amistades, trataste de hacer algunos featuring con algunos cantantes cubanos, ya que el reparto, el reggaetón, el dembow, está súper bueno allí en Perú. Bueno, como proyecto, Kimi y Jordi, cuando estaba junto a la agrupación, en Perú tuvimos una aceptación. Vaya, que estoy bien agradecido con todas las personas de Perú, todo el público de Perú. Incluso también tuvimos una colaboración con la orquesta Combinación de La Habana. El tema estuvo hip en Perú, estuvo trendy a nivel TikTok, estuvo trendy en las radios de Perú, estuvo trendy en la televisión de Perú. O sea, tuvimos buena aceptación en Perú. Los conciertos también eran masivos. Sí, sí, estuve mirando, estuve mirando, súper, súper ahí en Perú. Ahora sí, yo con todo el público de Perú. Oye, ¿y tú tuviste un mes y algo por Perú? Sí. ¿Con cuántas peruanas tuviste tú? Ay, 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 tú tuviste dos meses por Perú y no probaste un par de peruanas, loco. El ceviche peruano. ¿no probaste el ceviche? No, no, no. No me gusta el pescado. No me gusta el pescado. Mira, tú sabes que él era luchador. Sí. ¿Qué tú pasaste más lucha, luchando o en la travesía hacia los Estados Unidos? Bueno, el nombre, el nombre lo dice todo. Es una lucha. La lucha. La lucha a nivel del deporte estuve como, fui a tres nacionales, fui a un nacional donde obtuve el tercer lugar, fui a un provincial cogiendo el primero y fui a otro provincial obtuviendo el segundo. Pero en la lucha de la vida yo me catalogo como un campeón porque para eso hay que tener bomba. Corazón y manana como dice el cubano y aquí estoy a demostrarlo. Cuéntanos un poquito de tu travesía hasta los Estados Unidos para que la gente entienda porque tú tienes poquito aquí. Muchas personas lo hacen por Nicaragua. Disculpa que te interrumpa. Disculpame, porque de Perú hay que hacer una travesía más larga que hice por Nicaragua, ¿verdad? Sí, pero yo tuve la dicha de tener el pasaporte con varias visas. Incluso la visa que me sirvió fue la de Canadá para poder entrar. ¿O tú fuiste a Canadá? Yo fui a Canadá tuve concierto en Canadá súper que genial con todo el público cubano de Canadá. No me lo esperaba así y fuimos, vimos conciertos súper trendy estuvimos ahí también con Alex Duval también. Ah, si yo vi eso por ahí. Alex Duval es amigo de Alamoki. Alamoki tú le hiciste un challenge, una canción. ¿Tú viniste por Canadá o por Nicaragua o por Centroamérica? Yo vine por Perú, Centroamérica, Perú. Perú, México, México. ¿Cuántos días duró esa travesía? Pero de Perú no hay frontera a México. No, porque Perú está en Sudamérica, Perú puede pasar a... No. Es por avión directo. Ah, ya está por avión directo. Es avión, está loco. Sí, porque Perú es Sudamérica, está un poco, lo divide por allá, por Ecuador y toda esa cuestión por ahí para conectar con Centroamérica. Es para una travesía muy fuerte. Lo importante es que ya el hombre está aquí. Y hablando de travesía, háblame de ese himno que se ha vuelto para todos los cubanos que llegan campeones aquí del campeón. Oye, el champion. Te hago un par de millones bueno con esa canción, eso está tendencia. Eso está tendencia. ¿Quién se está quedando con ese dinero? ¿Tú o Jordi? Él le manda su remesa. ni tanto, ni tanto. O boutique, ¿cómo que se llama? Michelin boutique. ¿O Michelin boutique? No, no, ese dinero sigue entrando. O sea, me separé. Yo tengo mi canal de YouTube. El canal de YouTube por donde estábamos lanzando la música era por el de Michel Boutique. Yo me hice mi canal propio. Sí, él acabó de ver. O sea, el dinero del campeón Michel Boutique está llegando las regalías. Claro, claro. Michel Boutique, mándame lo mío porque esa canción aquí en Miami está dura. Sí, está dura. Está dura. Está dura. Mira, entonces háblame de ese hit del campeón. Ese tema recuerdo que lo hice con un anhelo de ser alguien donde las personas me puedan ver y digan, sí se puede. Fui al estudio, incluso no pude terminar de grabar el tema. Terminé en cuando terminé los apoyos, no podía. Era un tema que me marcaba a mí misma porque por todo lo que yo pasé desde mi juventud hasta el punto donde llegué en mi carrera en Cuba. Y ver a todos esos cubanos que hacían la travesía y ponían mi tema como referencia a ese gran paso que dan todos los cubanos, yo me sentí identificado, yo compartía los videos, los rings, los tiktok, yo los veía. Y cuando yo me vi como otro cubano más haciendo lo mismo que hace otro cubano con mi propia canción, es algo inexplicable. Llegué al aeropuerto de Miami y me recibieron con el campeón. Eso fue aquello que me recibieron con mi padrino. Fue algo que yo iba por el camino que yo lloraba por dentro, yo lloraba porque estaba ansioso y yo decía, ¿cómo es posible de que yo esté haciendo lo mismo que hace todos los cubanos con mi propia canción? Y aquí estamos y sí se puede y vengo a demostrar que aparte de que lo hice y estoy aquí, vamos a subirle el level tiempo al tiempo. Pero tú nunca pensaste en hacer esa travesía. No lo juro. Yo quería llegar como todo el mundo. No sé. ¿Hice trabajo? Trabajo. Pero bueno, tú sabes cómo es esto aquí, muy diferente, muy diferente. Y entonces yo dije, lo voy a hacer por mí mismo. Yo estaba en Perú que quería hacer mi carrera en Perú. Pero dije, no, no se puede, aquí no se puede y vamos a hacerlo entonces de esta manera. Y resultó y gracias a Dios y todos mis santos y Fa estamos aquí. Mira, ¿qué te iba a decir? Tú estás muy joven, tienes un futuro por delante y acabas de llegar a un país que hay muchísimas oportunidades. Ahora, tú tienes 22 años y tú no aprovechas una carrera musical aquí en este país para no solamente como pasa con algunos exponentes cubanos que yo critico, pero crítica constructiva que se queda mucho en el cubaneo. Pero después que tú vas y cantas a Jallalía, canta en Tampa, va a Arizona, va a zona cubana y ya que tú después tú tienes que pensar qué yo voy a hacer después. Tengo que esperar un año más o pegar una canción para poder hacer la gira porque ya porque te vieron aquí en Miami, te vieron en Tampa, te vieron allí en Arizona cubana ¿qué tú vas a hacer? Es lo que yo critico mucho. Métanse para el público dominicano, para Boricua, para que anden el año entero como andan muchos exponentes haciendo gira el año entero por diferentes países porque no es un secreto para nadie que cuando se habla de música urbana o cualquier tipo de música, Cuba está entre los primeros porque talento hay, talento hay. Lo que hay que cambiar es cierta mentalidad. Eso es lo único que hay que hacer. Entonces, ¿tú qué opinas de lo que yo acabo de decirte? ¿Piensas tú que hay en el mismo cubaneo o piensas de pandeo de buscar un alfa para grabar, un farruco, gente así para seguir haciendo crecer tu carrera? Bueno, antes que nada quiero agradecerle a todo el público cubano, el de Miami, el de Cuba, todos los cubanos por el mundo que han apoyado en mi carrera. Yo les agradezco mucho. Pero sí, yo creo que es hora de poner la bandera de Cuba en alto. Claro. Vamos a por más y yo tengo, yo trabajo para eso. Yo trabajo para con el tiempo ir demostrando que sí se puede en el sentido de subir de nivel, unos premios, tener unos premiositos en el gado, como se dice, en la casa, una juventud, unos big boys, unos Grammy, nadie sabe lo que pueda pasar. El lío es que tener a veces la mente... Él está joven y todo el mundo se propone en el futuro. Yo voy a decir algo, yo tengo visión para eso. A ver, a ver, vamos a ver, ¿cuál es tu visión? Dame tu visión. Yo lo veo súper enfocado, yo lo he analizado desde que llegó. Ay, lo he analizado. Es un niño, me ha sorprendido, yo pensé que era como más loquito, tú sabes, que llegan aquí, no, se le ve un tipo de los pies a la cabeza, de verdad. Lo veo súper enfocado y yo sé que pronto, muy pronto, muy pronto, él le va a meter un palo aquí grande, aquí en Miami. de verdad, ahorita estábamos hablando del campeón y se me pasó, entonces la idea del campeón es tuya, eres tú que ya tienes la idea principal y cómo los demás, los demás tú le dices, bueno, lo hago un pedacito para que canten ahí, para que no digan que yo me fui solo o esto, cómo llega ya la colaboración de meter a los demás socios tuyos. No, eso a nosotros no nos determinaba, yo iba al estudio, yo hacía la música, me sentaba, la creaba, la grababa y a mí no me importaba eso, después venía el hermano y se montaba sin ningún tipo de problema, incluso yo era el director del grupo Kimi y Jordi y no me importaba tampoco, en el sentido de que yo tenía una cierta información de lo que pasaba, otras no, cosas así, pero nunca de ir y regañar a alguien así como que haciéndome déspota a la hora de querer aclarar algo en la agrupación. Pero hubo algo, siempre en alguna agrupación a veces hay celos y como cosas, si hubo celos ahí, había algún, no, obvio, si es donde quiera, donde hay familiaridad y donde las personas que más se aman y que más se fajan son las familias y nosotros éramos una familia. Eso es así. Nosotros éramos una familia. Es verdad, mira, yo a veces, yo lo quiero mucho a él, pero me paso el día a fajar con él y también tengo que decirle a toda la gente que nos está mirando, que nos está viendo, que por favor, que se suscriban a nuestro canal y que le den a la campanita para que vean todos los programas y también tengo que decir, Fernanda, que si tú quieres pasar por la clínica número uno de toda la nación que te lo llevo recordando un montón de tiempo, si tú te quieres hacer tu papada, ponerte tu botox, ponerte más lindón, lo único que tienes que hacer es llamar a, ¿cuál? 3-0-5-2-6-4-9-6-36. ¿Cómo? 3-0-5-2-6-4-9-6-36. Michael Metis Surgery. Oye, esa es la clínica número uno de la nación. Ahí fue que fue destino y se operaron los dos. Míralo ahí saliendo los dos operaditos, operaditos. Mira, ya estoy llegando aquí a Miami cuando tú estás en Cuba, ¿no? Que ya tú ves todos estos exponentes cubanos en Miami, tú lo miras por la televisión, ya sea por YouTube, por las redes que están montadas, ¿no? ¿Pensaste tú en alguna vez decir cuando, cuando tú empezaste a montar tu travesía que decías me voy a los Estados Unidos, en tu mente pasó o está todavía y dijiste desde que llegué a Miami quiero hacer contacto con tal artista urbano, con tal artista urbano, con tal artista urbano, con tal artista urbano y hacer una colaboración? Yo digo que eso viene con la persona y siempre va a haber alguien que va a ver algo bueno en ti. Todo el mundo no puede ver lo mismo que tú quieres que vean, o sea, para gusto los colores y desde que llegué la primera persona que se acercó a mí y me dijo tienes las puertas abiertas de mi estudio para hacer lo que te dieron a ti es José, es Taye, sangre, tú sabes que te quiero mucho. Fue la primera persona que se acercó a mí y me dijo ¿cómo son las cosas? ¿cómo tú estás? ¿cómo te sientes? ¿qué te hace falta? Se preocupó por mí. Después fue Alexander también antes de eso, también me llamó, conversamos, hablamos, me siento súper bien por eso. Nunca, no me lo esperaba de que te emociona eso, te emociona. Obvio porque yo decía yo hago buen trabajo, yo estoy en mi línea, en mi esquina, pero ver a exponentes de la música a un nivel, acercarse a mí y decirme ¿qué te hace falta? ¿cómo te sientes? ¿cómo tú estás? Eso es lo que a mí me gusta de los cubanos, los cubanos se apoyan mucho cuando llegan aquí. Y sobre todo el que ya cuando gente de niños, el Tiger, eran un estrellas en la música en Cuba, él era un niño y era fanático de ellos y tú llegás y esa gente llamaste a ti como un sueño haciéndose, oye estoy soñando, esto que está pasando es real, ¿entiendes? Damos aquí, una última pregunta para el químico. Ay, no sé, espérate. Ay, dale, dale, mete mano. Sí, soy a Wurumila. Ah, y quería preguntarte, bueno, yo creo que los abalados bajan al pozo. Oh, ay. ¿Tú baja o no baja? No, eso no se pregunta. Eso no se pregunta, eso me quiere decir que tú no bajas. No, obvio, no bajas. Lo trancaron, lo trancaron. Ay, 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 ay. Y esa pregunta es que si tú bajas para el pozo, no bajas para el pozo. No, no, porque no sé, tengo esa curiosidad. Los cubanos todos bajan al pozo, déjese de historia. Los cubanos son tigres, son tigres. No, no, son tigres. Entonces, bueno, desde que llegaste estás como, tú sabes, todo con la mano, ¿no? ¿A ti está mando, Lía? No, pero no, la mente es la, la mente es la, el poder más grande que tenemos. Mira, mira, químico, mira, químico, te quería ayudar, te quería ayudar aquí. Te has llegado aquí a Miami, has visto a todas esas mujeres, no te has borotado, no te has borotado, no te has borotado, no te has borotado, a mí la vista no me des virtudas, te lo juro. Amor, espérate, químico, espérate. Esto está un poco raro. No, no, químico, químico, no. Mira, químico, te quería ayudar. Digo, coño, lo voy a ayudar, porque el muchacho está suave. Lo voy a ayudar, pero no me digas, no me digas tú a mí, ni que tú ni sigas, ni que ni más. sí, a ver, a ver. Mírate el color de piel, tú sabes que la gente más caliente, más fogoso son la gente del color, los negros, y tú me vas a decir a mí, no, es que yo, yo no mío, que estoy con los otros. Déjame ver qué número tú calzas. Ay. ¿Qué número tú usas? 30. Yo sé que tú sacas el número de dos. Ay, ay, no sé nada, a ver, ¿42? ¿42 o 43? 41. 41. 41. 41. No, sí, pero tiene las manos grandes. Ven acá, ¿te gusta que te den un besito en el cuello? Oh, pero ven acá. Me gustan las caricias, me gustan el mimo, a quien no le gusta que le den un besito. No, simplemente, yo estoy preguntando, porque hay muchas fanáticas de químicos que quieren saber estas cosas, porque como él es así tan, tan trancado. Son preguntas que te han enviado, para que se le hiciera, cuando dijimos que venía. Él es a veces tan trancado, así, pues claro, tú sabes, yo tenía que sacarle ese lado. Ay. Pero que yo sí sé, que él tiene un buen cabio cile. Mira, con quien. Me tendrán que decir, detrás de cámara, qué es lo que es. Esa, esa, esa. Ahorita él me dice. Fernan. ¿Con quién te gustaría hacer una colaboración? Artista cubano, a nivel cubano. Sí, ¿con quién te gustaría hacer una colaboración? La primera colaboración que estamos trabajando, no la puedo decir bien, pero todo lo que venga, no sea siempre que sea para aportar a la cultura cubana, al género cubano. Sí, pero no me mare, hay siempre uno que uno dice, mi sueño, mi sueño, porque hemos tenido muchos artistas aquí, siempre uno dice, mi sueño es grabar con Juan Luis Guerra, que teníamos un artista dominicano aquí. O sea, me está diciendo a nivel cubano. A nivel cubano, a nivel cubano. Internacional, puede ser, porque quizá. A nivel cubano, él está acabando de llegar y siempre quiere arrancar por Cuba. A nivel cubano, desde que yo estaba en Cuba, tuve la oportunidad de grabar con casi todos los grandes de la música, Alex Sander, entonces son Tiger, Domílietse Danny, El Chulo, Jacob Forever, El Micha, son íconos de la música, que me extendieron su mano, y grabamos. Sí, mire un video tuyo y del Micha, que es súper ahí, ¿no? Una colaboración. Estaban número uno en Perú. No, tiene como siete, ocho millones de visitas, uno que tiene con el Micha. Cuando tú ves al Micha, dile, te mando ahí, si de ti no que tú eres un guaremate. Sí. Químico, veo que vas a hacer pronto una gira, ¿no? O ponemos a tour, que vas a hacer algo. Sí, aquí estábamos viendo las imágenes. Dale, dale ahí, productor, para ver un músico. Aquí estoy lanzando lo que es la gira, por los Estados Unidos. Eso. Te vas a hacer una gira. Donde sale la cartelera, ¿sabes? Vas a hacer una gira. Mis ideas, mis ideas. Oye, pero en ese video, yo viéndote en ese video, tú tienes un flow como a los negros de aquí, ¿verdad? Como un flow a los prietos de aquí, a los pop daddy, a los snoop docks. Sí, sí, no, no, el flow. No, el flow, tiene flow. Ahí está el Usa Tour, Abril, Tampa, Naples, Dallas, Houston, Austin, Las Vegas, Miami, Kentucky, Cape Quarter. Oye, no quiero un guarda espalda loco ahí. No quiero ir a alguien que te esté cargando los gustos ahí. En Miami yo voy a ir a cuando haga aquí a Miami, yo voy a ir porque a mí me encanta, me encanta su música. Ya tú quieres que te regalen la entrada, ya le estás diciendo que te... paga tu entrada, mira tú sabes que Químico no me ve chabaina a mí, yo voy a anunciar mi Usa Tour. Mañana estaré pagando los recibos, la compraventa, la milagrosa en Hialeah, el domingo, en el Chahue. No, te he preguntado, te he preguntado. pronto, ¿a mí tienes un nuevo tema? ¿Tienes un nuevo tema? No. ¿Tienes un nuevo tema? Sí, también tengo un nuevo tema que está Trendy en Tito, donde subí la parte de rapeo y se fue viral. Ahí está un reel que yo subí de unas estrofas que estaba dialectando hacia el público. ¿Qué lindón se ve ahí? Mira, qué lindón. ¿Cómo es? El tema se llama... Vamos a ver, que se ve lindón. Lindón, damos que si tú tuvieras la oportunidad, ¿qué tú hicieras? ¿Qué tú hicieras? Ese yogurín, eso es. Mírale los dientes, qué bonito. Eso yogurín dice. Él me ha conquistado por su sonrisa, porque yo lo primero que me fijo es una persona que tenga una bella sonrisa. Una sonrisa. Una bella sonrisa. Gracias, como ya te decía, el tema se llama A tu distancia. A tu distancia. Estamos distantes ahora. No, pero bueno, ahí vale. No se llama A tu distancia. Estaba bien trendy, estaba viral con los pedacitos que he subido. Y estamos el viernes ya lanzando eso junto a DJ Con, por el canal de DJ Con. Así que todo el mundo, suscríbase al canal de DJ Con, que vamos a estar el viernes lanzándolo. La hora la digo mañana miércoles. Mira, con esa gira tú vas a terminar millonario. Gracias. Después que tú termines esa gira, uno te invita por aquí, ya tú no vuelves más. No, 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 ya no voy a ir por ahí. Ya yo recogí todos los dólares. Los principios no son negociables. ¡Ay, esa sí me gustó! ¡Esa sí me gustó! Los principios no son negociables. Tremenda palabra. Una última palabra para Químico de parte de ustedes. No, yo quiero desearle muchísima suerte, que siga así enfocado como está, que yo lo veo que está súper enfocado. Tu mente, ya tú sabes, ahí para arriba, que pronto vas a dar durísimo. Gracias. No, mira, de verdad, darle la gracia y que esto sea un, una bendición para cada uno de los cubanos, que hacen esta travesía es fuerte. Nosotros traemos los artistas, hemos traído algunos artistas que han acabado de llegar y sabemos que esto no es fácil, ¿no? Pero ya lograr el sueño americano y estar aquí, creo que merece todo el aplauso del mundo y mil bendiciones, hermano. Éxito en su carrera. Gracias. Siga para adelante enfocado como usted lo está. Gracias. No, yo quiero darte la gracia porque yo sé que usted tiene mucho compromiso y sacarte de tu tiempo para venir a compartir un rato con nosotros y eso se le agradece. La puerta de este estudio, Estino Toki, todo el equipo están abiertas para ti, pero antes de que tú te vayas, dame cinco artistas que a ti te gusten, no que sean amigos tuyos, sino que tú digas, esos son mis cinco artistas favoritos, o que a ti te gustan, no importa que tienen que ser el mejor del mundo, no, lo que a ti te gustan. Sí. Pero cinco artistas a nivel mundial. Internacional, no tiene que ser cubano. Internacional, no tiene que ser cubano. Como lo que a ti te gustan. Bueno, Químico, yo. Sí, Jota, muy bien, eso de ponerte a ti. Eso me gustó, su seguridad. Eso me gustó, a mí también. Me gusta mucho el trabajo que hace Jay Guell, también me gusta el trabajo de Mike Tower. Sí. Tres. A mí también. me gusta también mucho el trabajo de Raúl. Raúl. Raúl Alejandro. Sí, eso súper. Y la persona que como todos tomamos como referente, Daddy Yankee, que se retiró, que para mí no pude grabar con él. Todo está bien. Mira, es curioso, porque en los cinco artistas que a él le gusta, no mencionó un cubano, que de costumbre los artistas que hemos traído siempre nos mencionan cubanos. Y es muy interesante, porque eso se ve ya la mentalidad de Pandelce que él tiene a nivel internacional. Mi hermano, muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias. Nosotros somos Destino Talk. Esto es Destino Talk.